... Niños y niñas de la comuna ya pueden disfrutar de todos los juegos infantiles, mientras que el resto de los vecinos puede caminar de manera segura, sin tropiezos, esto en el sector de Chihuayante Sur, gracias a la instalación de nuevas luminarias, proyecto que fue gestionado por la Oficina Comunal de Seguridad. Hay un equipo que está convencido que hoy día, si es que hace falta, hay que ir a tocar las puertas que sean necesarias para poder conseguir esa realidad de los sueños. Y hoy día estamos experimentando la sensación de que sí es posible creer y consolidar esto, tanto en seguridad, hoy día lo vemos también en conectividad con la nueva costanera, lo vemos en salud con los proyectos emblemáticos que hoy día están llegando a la comuna, y eso en un corto tiempo, y no es casualidad que esto suceda de esta manera, es porque hay un compromiso que se está cumpliendo. Financiado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública, vecinos y autoridades comunales realizaron la ceremonia de inauguración de las 86 nuevas luminarias LED, luces de alta potencia que dan por concluido un anhelado sueño en el sector. Lo primordial de todo esto es que nos hemos encontrado con un municipio que nos abre las puertas, nos da la facilidad de trabajar, de decirle, el alcalde nos acogió muy bien y con palabras muy sencillas le hemos dicho cuál es el mal que nos aqueja, y él nos ha presentado la posibilidad de trabajar por estas luminarias. La gestión municipal fue fundamental para conseguir los fondos cuya inversión alcanzó los 44 millones 900 mil pesos. Cuando partimos eran puros sueños, cuando partimos eran puras promesas, eran palabras compartidas. Hoy día son realidades, y usted supiera la cantidad de pasos y de procesos que fuimos sorteando, porque todo Chile pide esto, y los recursos no son tan tan amplios, y por lo tanto para poder ganarse un proyecto de esto hay que salir a pelear, hay que ir a Santiago, hay que conversar con el intendente, hay que conversar con los consejeros, hay que conversar con todo el mundo para que nos digan que sí a nosotros, y eso se logró. Lograr reducir los delitos y disminuir la percepción de temor en la población son uno de los principales objetivos de este tipo de proyectos que son prioridad en la planificación comunal.